AMLO en su gira por Veracruz se acabó el charrismo sindical, AMLO sobre Romero de Champs el presidente Andrés Manuel López. El orador indicó que sobre el caso de Carlos Romero de Champs aplicará la democracia sindical, pues el gobierno ya no tiene líderes favoritos. Durante su mítin en el Estadio Deportivo, Luis Díaz Flores, de Acayucan, AMLO respondió a un grito que escuchó de entre el público en el que le cuestionaron sobre Carlos Romero de Champs. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo. AMLO arranca el programa Sembrando Vida en Veracruz hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó el programa Sembrando Vida, el cual busca reactivar al campo mediante la inclusión productiva de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. En conferencia, el mandatario explicó que se tomó la decisión de iniciar dicho programa en Veracruz debido a que es un estado donde han estado los precursores de muchos movimientos que han ayudado al progreso no sólo de la entidad, sino del país. Además serán 400.000 los productores que también se verán beneficiados con esta iniciativa. Aquí la información flecha hacia abajo.